Con motivo de nuestra celebración de la Semana Cultural, esta tarde nos hemos reunido en esta hermosa plaza de Capuchinas para presenciar un concierto de violines. No sin antes, me gustaría manifestar un poquito acerca de la música. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. Se estima que la música cuenta con una gran importancia para el ser humano, ya que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. Cuando los niños se involucran en el aprendizaje de tocar un instrumento, obtienen grandes beneficios para su vida y desarrollo, ya que al practicarlo de manera habitual, logramos que mantengan una mayor capacidad para ser amigos, hábitos de disciplina, capacidad para manejar el estrés, aumento en la capacidad de expresión y la autoestima, capacidad de enfrentar la timidez y una mejora notable de la coordinación. Por esta razón, nuestro colegio de Maguila, dentro de su currícula de enseñanza, está la de aprender a tocar un instrumento musical, convencidos de que la enseñanza es una puerta que abre a otros conocimientos, que convoca a la sensibilidad y favorece la cultura, logrando una formación integral en nuestros niños que los conducirá a ser mejores personas y ciudadanos. En esta ocasión, me gustaría presentar a los niños que van a presentar su concierto de violines, y esta escuela se llama Escuela Sembradores de Talento, de Guanajuato. El nombre de Sembradores de Talento es el nombre que recibe la aspiración de aquellos que desean obtener una cosecha de éxitos, aprendizajes y triunfos en el desarrollo de su vida, mediante una oportunidad de tocar un instrumento. Hace algunos años, nace la inquietud por parte de dos miembros de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la licenciada Irma Violeta del Rocío Melgar Hernández, y de su hermano, el maestro José María Melgar Hernández, de aprovechar la capacidad de niños y jóvenes guanajuatenses, ansiosos de aprender a ejecutar un instrumento musical, y deseosos de incursionar en el difícil arte de la música, para lo cual ambos maestros se dedicaron a enseñar individualmente, a tocar el difícil instrumento del violín y otros instrumentos, por lo que escogieron el método Suzuki, como nivel de introducción de enseñanza a los niños y jóvenes alumnos que lo solicitaron, lo que permitió su formación hasta este día. Esto trajo como consecuencia la creación de la Orquesta Sembradores de Talento de Guanajuato, los cuales en esta ocasión vienen acompañados de su propia maestra, la licenciada Violeta del Rocío Melgar Hernández, de la cual me voy a permitir leer un poquito de su currículum. La licenciada Violeta es violinista y es de nacionalidad mexicana. Nació en San Salvador, El Salvador. Es licenciada en música instrumentista en la Universidad de Guanajuato. Inició sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música del Centro Nacional de Artes de El Salvador a los 7 años. Tomó clases de violín en la Facultad de Música de la Universidad Rodrigo Facio de San José, Costa Rica. En 1981 fue maestra de música por 6 años de la Escuela Primaria Urbana Nº 3, Librado Acevedo, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. En ese mismo año ingresa a la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato a la carrera de profesión de violín. Del 2001 al 2004 obtuvo becas para recibir entrenamiento en los veranos como maestra del método Suzuki de violín en el Festival Internacional de Música en Itaca College de Itaca, Nueva York, Estados Unidos. Por la Asociación Suzuki de las Américas y por la Universidad de Guanajuato con libros 1A y 1B, libros 2, 3 y 4. Del 2004 al 2008 ha completado y registrado los entrenamientos para maestros de violín en el método Suzuki, libros 1A, 1B, 2, 3 y 4, Overview Violín en Guanajuato. Y del 2008 al 2014 ha completado y registrado libros 2 y 5 y cursos de enriquecimiento a violín, sonido y musicalidad. Estrategias de la enseñanza del violín 1, 2 y 5, taller de lectura musical 1 y 2 en la ciudad de Lima, Perú, en el Festival Internacional de Música. En el 2006 participó en el diplomado en la enseñanza de violín y la viola modelo 2 en Aguascalientes con el maestro Jorge Reisi. De 1985 al 2013 integró la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato como violinista y actualmente es maestra jubilada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Forma parte del Cuarteto de Cuerdas Juventino Rosas de Guanajuato, de la cual es fundadora desde 1994. Maestra de la sección infantil de 2002 al 2012 del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato y desde 1999 es maestra de violín en la Academia Praga Musical de León, Guanajuato a la fecha. Ha organizado y realizado conciertos y recitales de violín con sus alumnos de León y Guanajuato con la Orquesta Sembradores de Talento que en esta ocasión nos van a delitar con su música. Recibámonos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.